El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para acortar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. No existe ni en relaciones exteriores, ni en consejería jurídica, ni en secretaría de gobernación, porque al modificarse la ley, en el 2011 la Constitución se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco. Fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Un embajador norcoreano también, que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país. Fue declarado persona non grata y se le dieron 72 horas para salir del país. Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo instruyó el señor presidente, la Constitución obligue a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República. Fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Hicimos ya la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta y no tenga facultades. El Instituto Nacional de Migración ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar vía fast track a alguien y se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación y que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia. Cabe señalar que nosotros recibimos dos solicitudes en específico de una cantante española, bueno, que tiene doble nacionalidad, ya fue dictaminado y no hay razón para la aplicación del artículo 33. Igualmente fuimos notificados de la petición contra unos sacerdotes extranjeros, esa la presentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. y ya también fue desestimada, se le dio el derecho de audiencia y no al lugar a la aplicación del artículo 33. A lo largo de los últimos sesiones en el actual gobierno no hay ningún extranjero que haya sido expulsado. En el gobierno del presidente Peña Nieto fueron cuatro de ellos, el embajador de Corea del Norte que ya habíamos mencionado, un investigador, Alfredo Bonano, a quien acusaron de promover actos o apoyar públicamente a movimientos anarquistas, el de dos ciudadanos españoles, vascos, integrantes de una organización terrorista en aquella época. Y en el gobierno de Felipe Calderón hay el antecedente de Valentina Cortés Torrida, de Cristina Valle Hernández, de Samantha Biennada, Mario Alberto Aguirre, quienes incluso presentaron su amparo, fueron expulsados del país, ganaron el amparo y ya no tienen ninguna restricción para estar en nuestro país. Un ciudadano colombiano que solicitó incluso asilo político, le fue negado, obtuvo un amparo y fue revocado ese amparo y fue expulsado del país vía Fast Track a través del Instituto Nacional de Migración. Un ciudadano extranjero que incluso fue expulsado inició un juicio de reparación de daños y fue indemnizado en aquella época con dos millones de pesos. Otro ciudadano colombiano, Miguel Ángel Beltrán Villegas, integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia, también fue expulsado. Dos ciudadanos españoles, vascos, que fueron expulsados en su momento durante el gobierno de Felipe Calderón. Leonilda Zurita, boliviana, que también fue expulsada a través del Instituto Nacional de Migración y el caso del cantante francés-español, Manu Chao, José Manuel Chao, que fue declarado persona no grata por una declaración sobre los hechos ocurridos en Atenco y fue expulsado del país. Pues eso, eso sería todo, señor presidente. Nosotros la semana próxima, el martes específicamente, ya habremos entregado la opinión jurídica a la Cámara de Diputados para que procedan a dictaminar la minuta y se pueda votar, someter a votación en el próximo periodo ordinario de sesiones. Sería cuando... ¿Anularía las expulsiones? ¿Perdón? ¿Anularía las expulsiones? Bueno, esas expulsiones ya no tienen en este momento ninguna vigencia, ya sea porque ganaron el amparo o porque prescribieron. Y no tienen los ciudadanos extranjeros en mención ninguna restricción para ingresar al país. Gracias.